Hola, les saluda Roberto Arizmendi desde Coyoacán, en la Ciudad de México. Soy poeta mexicano, aunque siempre reconozco mi orgullo de ser fundamentalmente latinoamericano. Bueno, aprecio mucho el esfuerzo, el tesón de Ana María Mayor para hacer tareas de divulgación de la poesía, sus tareas culturales, sus tareas editoriales, y bueno, aprecio y agradezco la invitación que me ha hecho para participar en este programa que ella tiene, leyendo poesía en casa. Y les voy a leer un poema que se titula Llueve en Cajeme. Cajeme es un municipio del estado de Sonora, que está el estado de Sonora ubicado en el noroeste de México, y la cabecera municipal de Cajeme es Ciudad de Obregón, que Ciudad de Obregón es más conocido por la gente, por la geografía y los mapas, que el nombre de Cajeme. Llueve en Cajeme. En Ciudad de Obregón, este día llueve. Es como una fantasía, híbrido juego de tonalidades grises y bruma de fiesta planetaria. Ritmo lento, acompasado, donde el tiempo suspende su carrera. Apareces aquí, en medio de un diluvio donde se engendra la esperanza. El mundo toma aliento de tu horizonte de bruma. Mis pies se alimentan de tu lluvia. Cada gota que cae es un recuerdo, un beso dejado al azar en tus pupilas, y un brote de mar para tu amor ilimitado. Bebo de tu recuerdo, y el tiempo se hace lluvia. Sopla una brisa cálida. Otras tardes nacerán de remembranzas, y seremos de nuevo aves, agua, para surcar el espacio, descubrir otros colores, y construir nuevas ciudades. Observo el caer de la lluvia sobre la ciudad dormida. Yo estoy despierto para sentirte. Dormiré también para soñarte. Muchas gracias.